Bueno, de nuevo vamos a regresar en vivo, estamos en la Cámara de Supermercados, en esta Expo fascinante. Espectacular realmente, Carlos, para toda la gente que quiera saber cuáles son las ofertas, lo nuevo en los negocios, esta Expo que está en la Conmebo, en la ciudad de Luque. Para ir a recorrer realmente, estamos ahí con nuestra compañera Araceli, nuevamente contigo, buenas tardes. Buenas tardes Angie, Juan y por supuesto a Carlos y a toda la teleaudiencia. Segundo día de la Expo Capazo, pueden ver la cantidad de personas, nosotros hoy ya nos posicionamos al otro lado de la esquina para mostrarle un poco también la cantidad de expositores. Un total de 140 expositores en lo que va esta Expo y podemos visualizar también mayor presencia. Rápidamente nos acercamos a este que es un emprendimiento, una empresa 100% paraguaya que viene del este del país y queremos hablar un poco sobre sus productos, qué ofrecen y por supuesto, cómo está viviendo esta Expo Capazo 2022. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al stand de La Evia. En realidad nosotros somos compañía de cosméticos, esencia de la naturaleza, ubicados en Ciudad del Este, fabricantes de la marca La Evia. Como ven, son productos de uso capilar, tratamientos capilares. Hoy en la Expo presentamos nuestra línea que es de uso diario. Tenemos tanto la línea femenina como la masculina y también jabones líquidos de uso corporal y de manos. Bueno, contándoles un poco, ahora como siempre digo, nosotros no solo ofrecemos un producto, sino una solución a lo que sería todo lo que tu cabello necesita. Nosotros trabajamos con algo que llamamos cronograma capilar. Enseñamos a las personas a través de nuestras redes sociales y consultando con nuestras técnicas especialistas a qué realmente necesita su cabello. Muchas veces eso es un problema más para las mujeres que por ahí el cuero cabelludo necesita de algo, las puntas necesitan de otra cosa. Entonces hacemos un mix de nuestros productos y le enseñamos a usar correctamente nuestros productos. Bueno, muchísimas felicitaciones y espero que sigan pasando bien esta jornada. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí conocíamos un poco más de este producto paraguayo dentro de lo que sería el área de cosméticos. Y lo más lindo es de que las personas que se acercan a este stand van a recibir rápidamente así una asesoría de cuál producto le haría bien a su cabello. Vemos más damas que caballeros aquí. Ahora recorriendo un poquito más porque es como un pimponeo de un bloque a otro. Ahora nos vamos al área de refrigeración para los supermercados teniendo en cuenta que acá también se da énfasis a las maquinarias, a todo lo que se necesita para poder brindar un buen servicio. Estoy en compañía del señor Juan, su apellido señor, Juan Beceiro. Usted es gerente de marketing. Sí, yo soy el director comercial de la compañía. Llevamos muchos años lo que es en el mercado, más de 36 años lo que es en el mercado. Exportamos a más de 90 países y en la actualidad directamente estamos abriendo el mercado lo que es aquí en Paraguay. ¿Es importante la refrigeración para los supermercados y los comercios? Muy importante, súper importante. La verdad que tenemos lo que es una apuesta. Nosotros somos una empresa que le estamos dando lo que es unas soluciones integrales a los supermercados. Estamos dando lo que es una solución de llave en mano. A su vez, directamente lo que estamos haciendo es fabricando en 21 días, que eso es un tiempo récord. Tanto en Brasil como en Argentina no están siendo capaces directamente de fabricar en tan poco tiempo. Fabricamos en 21 días y en más los 30 días que necesitamos de viaje, ellos están encantados porque nunca fueron capaces de conseguir esos tiempos de fabricación. Qué bueno. Muchísimas felicidades y que sigan disfrutando la expo. Muchas gracias. Un placer. Encantado. Vemos la cantidad de personas también que se acercan, más los que serían también microempresarios que están abarcando, entrando en lo que sería el negocio. Vamos recorriendo un poquito más para ver la cantidad de personas que llegan, los stands de diversos productos. Y vamos a acercarnos a uno de los stands más visitados también, el que tiene compromiso con el desarrollo sostenible, que es una nueva manera de trabajar también dentro de lo que sería este sector. Y vamos a acercarnos al stand de la WWF. A ver, ¿con quién podríamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal esta expo? Espectacular. Muchísimas gracias a SNT, SN9N, por apoyarnos para lograr el desarrollo sostenible. Este es un stand interactivo. Si quieres le podemos mostrar cómo funciona. Claro que sí. ¿Qué están ofreciendo a todos los que están llegando hasta este stand aquí en la expo? Bueno, fíjense. Aquí nosotros estamos ofreciendo una clase magistral en lo que es el desarrollo sostenible. ¿Qué es? ¿Cuáles son las compras sostenibles? Los beneficios. Y también estamos ofreciendo una guía de compras sostenibles. Y fíjense, cuando uno hace correr esto, sale el concepto del desarrollo sostenible. El equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Eso es lo que estamos ofreciendo. Estamos por tercera edición consecutiva de la Expo Capasus. Todos nuestros muebles son de cartón reciclado. Estamos ofreciendo guías de compras sostenibles. Estamos aliados con empresas que hacen compostaje, empresas que hacen bolsas de plástico biológicas. Así es que estamos realmente muy felices de ser parte de la Expo Capasus por tercera edición. Bueno, dos años que no pudieron asistir. Este año se prepararon de una manera diferente. Este año ha sido todo un éxito. Estamos aquí repartiendo a los que visitan. Nuestro están unas bolsas de tela orgánica, reutilizable. También estamos repartiendo jugos orgánicos. Porque realmente la Expo Capasus este año hace honor a su lema. El nuevo retail. Un retail que ayuda a conservar la naturaleza. Un retail que ayuda a conservar el medio ambiente. Porque como sabemos, y nosotros somos una organización de medio ambiente, tenemos que hacer algo para recuperar el equilibrio ambiental. Mucha gente. ¿Qué está pasando por acá? Muchísima gente. Y estamos hasta el final de la edición de hoy. Así es que le agradecemos a ustedes. Y por medio de ustedes les invitamos a todos para que nos visiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, acá estamos visitando y a otros los están. Y vamos a seguir recorriendo. Pero ahora vamos a irnos un poquito para este lado, Carlos, para que puedan ver. Y después vamos a estar ingresando también con el presidente de la Capasus que nos va a comentar el resumen completo de estas dos jornadas de esta Expo 2022. Bien, excelente. Muchísimas gracias. Realmente apasionante recorrer los stands. Conocer todo lo actual que gira en torno precisamente a este rubro. Y bueno, las innovaciones. Vamos a estar de nuevo en contacto contigo en cualquier momento. Gracias, Araceli. Gracias a ustedes. Hasta luego. Segundo día de la Expo Capasus 2022.